Hola, queridísimos amigos, como siempre, un enorme placer poder estar con ustedes, poder platicar, poder contar de estas experiencias increíbles de la vida, y la gastronomía es el arte de usar los alimentos para crear felicidad. Y esto justamente lo sabe muy, muy bien mi invitada hoy, Suleyma Cepeda, que es la chef del restaurante Ropa, este restaurante mexicano en Las Lomas, en Lomas de Chapultepec, y es una cocina honesta, se volvió como este lugar de barrio, esta nuestra casa, y es fascinante el camino a la gastronomía que ha tenido Suleyma. Suleyma inició su camino en la gastronomía con el chef que vi en un bar, fueron unos años increíbles de aprendizaje, esta experiencia, para enfrentar un mundo tan complejo como es el mundo de la cocina, y le abrió las puertas en diferentes restaurantes, y eso quiero que nos platique Suleyma de esta historia de éxito que has tenido como chef, cuéntanos cómo comienza esto, y cuál es el camino que tomaste hasta llegar a donde estás el día de hoy. Hola, bueno, primero que nada, mucho gusto, es un placer para mí estar hoy platicando con ustedes, y bueno, pues yo empecé realmente esta pasión, realmente fue por mi mamá, que me inculcó muchísimo esta parte del cocinar en casa, de ella tuvo la oportunidad de estar viajando, entonces cada que venía a México me contaba así como es que fui, aprendí esto, y creo que de ahí nació realmente como esa ilusión de decir yo quiero hacer algún día lo que haces tú, ¿no? Y bueno, pues empecé a estudiar gastronomía, y en una reunión conozco al chef Olivier Lombard y a su esposa Alejandra, y bueno, platicando me dicen, oye, nosotros tenemos un restaurante, este, no te gustaría venirte a aprender con nosotros, y es en donde empiezo como esta aventura en el Ferrarreno, y bueno, la verdad es que yo puedo decir que la mejor experiencia o de inicio de esta, de este camino, fue con el chef Olivier, que muchos lo conocerán, muchos se acordarán de él, y creo que la verdad es de las mejores escuelas que pudo haber habido en México. De hecho era el chef Olivier Lombard, ¿sabes? ¿sabes? Prometo que sí. Cuando yo comencé a importar las copas Riedel, que siempre están conmigo y junto a mí, el primer restaurante al que iba yo Riedel, el que era el presidente, CEO de esta gran empresa cristalera, fue a Olivier Lombard, justamente porque era el lugar para ir, para probar buenos vinos y para poder comer rico. Claro. Tus inicios fueron totalmente en el top, ¿qué sigo de ahí? Bueno, pues ya de ahí me conocí y me gustaba, bueno, al final yo lo que quería era, seguir, ¿no? Este, quería conocer todos los restaurantes habidos por haber, bueno, creo que eso es una ventura divertida, poder ir a comer a todos lados, es un buen marketing. De verdad que era la ilusión más grande de mí decir, no, pues quiero conocer todo, ¿no? Y bueno, pues también estaba súper chiquita y bueno, entonces empiezo a tocar puertas en Marentino y Punta Arena y la verdad es que me abrieron las puertas hasta que un día me dicen, oye, ¿te gustaría ser chef? Y yo, bueno, pues es lo que he soñado toda mi vida, ¿no? Y es donde empiezan a decirme, bueno, pues entonces tenemos un proyecto que se llama Casa Tíos, pues vas, ¿no? Literal. Creo que fue la primera vez dentro de la experiencia que había vivido con Olivier, fue la primera vez que sentí lo que es una responsabilidad completa, ¿no? Claro, claro, imagínate. Y yo tenía 18 años, o sea, yo decía, Diosito, ayúdame porque, bueno, era la más chiquita, ¿no? Este, todos los que estaban a cargo de mí, pues, bueno, ya era gente de alguna manera más grande que yo. Y no me aceptaban y creo que dentro de todo de esta carrera, a veces el ser mujer, el tener poca edad, ¿no? De alguna manera, para la gente es un tabú, es como una parte complicada de decir, ¿y tú qué me vas a venir a enseñar? ¿No? Y se los juro que cerraba los ojos y decía, te voy a enseñar lo que yo sé, ¿no? Y lo que yo sé es porque sé que esto es lo correcto. Y creo que dentro de mi enseñanza, tanto familiar como esta parte ya de profesional o de formar una carrera, siempre me enseñaron a hacer lo correcto, ¿no? Y creo que jamás he dejado de tener esa mentalidad de tratar de hacer lo correcto, ¿no? Y bueno, pues después de ahí conocí a la chef Lula y a la señora Jacqueline Rota, que de verdad... Ella es una gran chef, una gran mujer, una gran persona. Y bueno, pues conozco a su cuñada, que es la señora Jacqueline Rota, que también es una, bueno, o sea, una excelente, una excelente persona. Y que me dieron la oportunidad de empezar a trabajar con ellos. Y empecé a trabajar de cocinera en Roca. Y yo dije, no importa, o sea, creo que... Creo que algún... Yo tengo sueños. Y dentro de todo, ¿no? Algún día voy a ser la chef de Roca. Pues lo lograste, eso se vuelve en realidad muy pronto, porque de verdad, Roca es uno, para mi gusto, de los mejores restaurantes que tenemos... Muchas gracias. ...en este país, todo, el servicio, el lugar, la terraza, y tú, la comida es... Muchas gracias. ...espectacular. De verdad, muchas gracias, y yo agradezco muchísimo que ellos me hayan volteado a ver. Gracias a Dios y gracias a los clientes, a nuestro trabajo, porque ha sido caminar de la mano, ¿eh? Como empresa, como equipo, y hemos tomado de la mano, hemos logrado varios proyectos. Me dieron la oportunidad de empezar a ser socia de ellos, y abrimos House, y la verdad, estoy súper contenta, porque estamos a unos meses de abrir tres. Platícanos, ¿cuándo se encuentra House? ¿Qué tipo de comida? Y tres, ¿cómo va a ser? Para que todos sepamos. Mientras yo brindo, de verdad, por lo que has hecho, porque comida y vino van de la... Muchas gracias. Yo elegí, hoy elegí Triventos, Sule, seguro lo conoces. Claro. Este es de Serbson, 12 meses en Barrica, es un Malbec Mendochino delicioso, que a mí en lo personal me encanta, con la buena copa Riedel, brindo por eso y platícanos, cuéntanos. Muchas, muchas gracias por, aparte, brindar con un excelente vino, ¿no? Muchas gracias, y bueno, pues, bueno, Roca es un restaurante de comida mexicana, y de ahí nos cambiamos a una versión totalmente americana, que es House, quisimos hacer algo un poco más casual, ¿no? Este, donde todos los clientes que iban a Roca, pues yo creo que en algún momento, un fin de semana, sus hijos, que también disfrutaran, ¿no? Esa zona, ¿no? Como a lo mejor esta parte de más familiar, y creo que de ahí nació House, de alguna manera quisimos hacer algo muy honesto también. Y, y bueno, bueno, lo favorito de, de la gente siempre han sido las hamburguesas, pero al final no es un, no es un restaurante de, de hamburguesas, es un restaurante de comida americana, donde nos permite, bueno, la comida americana es amplia en todas las extensiones. Es, puede ser magnífica, y de hecho, lo conocí porque tuve la oportunidad de ir con esta cosita. Y me decimos estar ahí, claro que sí, ¿verdad? La casa, y así podemos ahí comer unas buenas hamburguesas. Claro, porque también al final de cuentas es un lugar para ellos, ¿no? Estas, que ellos. Toda la familia. Que, que yo siempre digo, son personitas de cuatro patas. Y son tan, tan, tan importantes para nosotros, que la verdad, tienen un lugar muy especial en House. Tenemos House Lomas, que también pueden llevar a, a, a sus mascotas y son. A ese fui, me encantó. Atendidos de la mejor manera. Y también tenemos a House Santa Fe, que está dentro del Parque La Mexicana. Ah, ok. Y creo que esa parte de, de estar dentro del parque les brinda una sensación totalmente diferente a todos, ¿eh? Tanto a los que llevan mascotas, como a los que solo van a correr o solo quieren ir a disfrutar de una buena tarde. La verdad es que, que House Santa Fe también es increíble. Y cuéntales de la nueva aventura, ¿qué viene? Y, y de ahí pasamos a esta parte que, que, eh, se abre el tres. Eh, lo vamos a abrir, bueno, la verdad es que yo estoy muy feliz porque lo abrimos de la mano del chef Nicolás Martín del Campo. Bueno, no saben qué, qué equipazo estamos haciendo. Este, es una colaboración entre el menú, entre él y yo. Y, y creo que la verdad, más que, más que todo nos estamos divirtiendo. Y conocemos tanto a los clientes de, de esta zona que nos han exigido y nos han enseñado lo que realmente les gusta. Y creo que es algo que no queremos perder, ¿no? Va a ser un concepto franco mediterráneo. Y, y me han preguntado. ¿En la zona de las Lomas también? ¿Perdón? ¿En la zona de las Lomas? Sí, sí, sí. Va a estar, eh, aquí en, eh, frente al City Market, porque creo que a veces hablar de calles es complicado, pero la gente ubica perfecto el City Market de las Lomas. Y, 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 y luego nos preguntan, ¿ya tienes el menú? A ver, tenemos una idea de menú, pero yo sé que el menú real es cuando empieza a venir el cliente. Porque ellos son los que exigen, ellos son los que quieren comer y ellos son los, los que te ponen esa pauta para, para esto me gusta y esto quiero que tengas. Y creo que dentro de nuestra filosofía en esta empresa es siempre consentir a los clientes y que les agradecemos mucho porque la verdad, eh, son bien leales, ¿no? Los clientes en cuanto, eh, nos conocen, cuando nos permiten, eh, demostrarles lo que les podemos brindar, la verdad es que son bien agradecidos y, y nos reconocen esa parte. Y, pues, al final nosotros también tenemos que ser agradecidos y seguirles dando, pues, lo mejor para todos, ¿no? Están buscando y lo que les gusta, porque el número tres es, es mi número favorito, pero es un restaurante, se llama así. A ver, yo creo que el tres nació porque sin, sin hacer a un lado a House, eh, es el tercer restaurante como de esta línea o esta gama, o no sé cómo se le diga. Que, que es roca, luego abrimos la Mari, de, de la mano del chef David Castro Jusson, que, que él, este, está en fauna, en Valle de Guadalupe. Y, bueno, pues, entonces, el tercero era el tres, ¿no? Entonces, más, más fue como por una, una parte de, del tercer restaurante, ¿no? De, de la, de la familia, como en esta posición. Eh. De, de comida, claro. Claro. Exacto, entonces, más que, que queríamos que también los clientes tuvieran y encontraran un nombre fácil, ¿no? Este, tal vez como más, más sencillo en, en la cuestión de, quiero ir al tres, punto. Quiero ir a comer al tres, quiero ir a comer rico, quiero ir a, a pasármela bien, vámonos al tres, ¿no? Entonces, fue un poquito más así. Fácil, fácil de recordar, como roca, y sabes, Julie, dicen que cocinar es un poco como el cine, es la emoción lo que cuenta, ¿qué opinas? Sí. Bueno, pues, creo que te doy toda la razón, porque, y es real, y yo lo he vivido con los clientes, el cliente percibe tu, tu ánimo, tu ser, tu, tus ganas, ¿no? Eh, hay una anécdota donde una vez la estaba pasando muy mal en la cocina, yo estaba en el área caliente, y la estaba pasando muy mal, y estaba haciendo las cosas de verdad enojada, este, triste, ¿no? Y se los prometo, me regresaron casi todos los platillos, que si esto le faltó, que si este estaba salado, que si esto, ¿no? Y entonces, llegó un momento que, o sea, yo quería salir corriendo de la cocina, respiré, y dije, esta no soy yo. Regresé así, fui a lavarme las manos, me echó un poquito de agua en la cara, y regresé a quien era yo, ¿no? Hacer las cosas con corazón, las cosas con sentimiento, las cosas que yo probé, dije, este, esta sopa está deliciosa, este risotto está en su punto, y no les miento, en su punto, Sule, me encanta, es incitulante, y sabes, la cocina es multisensorial, ¿no? Está exacto, el ojo, a la boca, a la nariz, al oído, a la mente, casi ningún arte tiene esa complejidad que tiene el arte de la cocina. Y literal, y ahí comprendí, porque de verdad, en cuanto empecé a regresar en mí, me habla el gerente, Neftali Mancilla, que de verdad también le agradezco mucho esta parte, me dijo. Es adorado y es muy bueno, y le mandamos un saludo muy grande, porque la verdad también hemos hecho mucho equipo, y me dijo, ven, te habla la mesa tal y la mesa tal, y yo, no, ¿qué pasó? Yo me sentía un poco mal, ¿no? Entonces yo decía, no, seguro me van a decir, y qué pena, quiero que vayas. Y entonces salgo a la mesa, y se levanta un cliente y me dice, gracias por estos momentos. Ay, qué bello. Y entonces ahí comprendí muchísimo esta parte de decir, si la gente no empieza a cocinar con amor y compasión, estamos perdidos. Totalmente. Nada bueno. Entonces creo que esa línea es algo que me gusta inculcarles a todo mi equipo, en el restaurante que sea, siempre les digo, hagamos las cosas con corazón. Y de ahí, todo va a marchar de la mejor manera. Es verdad, Zule, quien es cocinero solo puede ser cocinero, chef, de verdad, si despiertas sus cinco sentidos. ¿Por qué es ese arte? Híjole. ¿Verdad? Diría, diría la película de Ratatouille, todos pueden cocinar. Y no dudo que no. Pero creo que la parte de hacerlo con corazón, es la diferencia que te hace de muchas personas, o de muchos lugares, o de muchas situaciones, ¿no? Totalmente, es la diferencia entre el gran chef y otro cocinero más. Y eso tú lo tienes, tienes ese amor por este arte maravilloso, tienes esas ganas de ir mejorando. Yo estoy segura que siempre tienes esa búsqueda por los mejores platillos, por llegarle al corazón, al espíritu, al alma, al cliente, y eso es maravilloso, y de verdad, te felicito. Y bueno, de House, que también ya conocemos, toda una carrera, a pesar de tus pocos años, de tu juventud, una carrera muy bella, muy interesante, y te deseo muchos éxitos, y seguramente esto irá adelante. Muchas gracias. No, no, y estabas comentando que tomaste unas respiraciones, y cuando aprendemos en la vida, tomarnos ese instante, respirar profundamente tres veces, y podemos cambiar, cambiar nuestra esencia, cambiar nuestro estado anímico, cambiar el mood, y volver a lo que sí queremos ser, y te felicito. Muchas gracias, de verdad, que creo que es parte de la vida, y es parte de las enseñanzas de este camino llamado vida, y creo que es la parte en la que todo el ser humano tendríamos que valorar, ¿no? A veces buscamos y soñamos muchas cosas, pero cuando las tenemos, no nos percatamos del esfuerzo, del trabajo que hicimos para lograrlo, y creo que ahí es cuando no vale la pena, ¿no? Pero cuando dices, valió la pena, a pesar de lo que sea, del esfuerzo, del sacrificio, valió la pena, ves el agradecimiento de los clientes, bueno, en mi caso, que cocino, que cuando un cliente te dice gracias, de verdad dices, ¿de qué está hablando? Más bien, gracias a usted por venir a mi restaurante, comer y ayudarnos a todo este equipo que luchamos día con día por brindarles lo mejor, ¿no? Pero sí es una satisfacción bien bonita cuando te dan las gracias por lo que haces. Pues yo te doy las gracias por esta plática, por los platillos tan ricos que he probado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Más en la Ciudad de México, te felicito, y saber justamente aceptar nuestras emociones, entenderlas y sacar a flote y apreciar lo mejor de nosotros y de los otros. Gracias. Pues muchísimas gracias a ustedes, a ti por brindarme esta oportunidad, y bueno, pues la verdad es que los invito a que vengan a Roca, a House y ahora el 3 y a la Mari también, o sea, claro, somos un equipo, porque creo que se la van a pasar muy bien, y estamos siempre para servirles. Magnífico, eso haremos. Un abrazo muy grande a todos en la American Society, a nuestro presidente Larry Rubin, y a ti, Sule, felicidades. Muchísimas gracias. Salud por ti. Salud igualmente. Gracias. 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 Gracias por ver el video.